Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde el servidor de Eredur Para continuar por aquí con nuestra partida de Drakensan Bueno, básicamente llevo un ratito matando por aquí, porque estoy intentando matar Correarenas Me han dado una misión, pero me tenéis que disculpar, pero no tenéis activo el micro, ¿vale? Entonces, bueno, pues resulta que no se ha grabado lo poquito que llevaba, realmente no llevaba mucho, llevaba 5 minutos o cosas así Lo suficiente para llegar hasta esta zona y coger una misión, o sea, nada del otro mundo Y nada, básicamente estaba comentando el tema de los élites, estos que hay ahora Que son francamente sencillitos, ¿no? O sea, estamos hablando de élites que como mucho tienen habilidades cortitas, o sea En plan, por ejemplo, pues eso, un escudo o un... velocidad o cosas así O sea, todo como muy sencillito, ¿no? No son los típicos campeones estos que nos encontrábamos que de pronto nos hacían polvo, ¿sabéis? Y tenemos que conseguir... Uy, espérate, que he quedado por aquí uno todavía Vete para atrás, anda Tenemos que conseguir los rollos de tela, ¿vale? Que creo que los dan todos No... Vida, 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 vida... Ahí Madre mía Esas dos bolas me han salido cojonudísimas, ¿eh? Justo hacia donde yo quería Y... Y nada, pues eso Básicamente estaba... Estaba hablando un poquillo del tema de la distribución de tiempo que tengo últimamente Que... Bueno, pues... Estoy jugando bastantes partidillas con una gentecilla de... Bueno, pues unos amiguetes Que... Que estamos haciendo, pues, custom maps de... De Counter Strike Y no los estoy subiendo, la verdad Porque estamos jugando súper tarde, ¿vale? O sea, estamos jugando cuando... Cuando llego yo normalmente de trabajar y... Y, bueno, pues a lo mejor echamos un rato de un custom map O alguna historia de esas Y tampoco... O sea, estoy motivado porque nos echamos un montonazo de risas y tal Pero no estoy tampoco con ganas de grabar No sé si me explico Estoy con ganas de jugar, pero no con ganas de grabar Y entonces al final no lo grabo Y luego después, entre otras cosas, me pasa también Que no lo quiero grabar porque luego después me echáis la peta Porque... Porque juego a otras cosas que no es Drakensale Y entonces como me echáis la peta, pues... Digo, bah, paso, no lo grabo O sea, y el caso es que estuvimos haciendo un mapa súper chulo de Transilvania A ver, súper chulo, a ver si me entendéis No conseguimos pasar ni siquiera el primer corte O sea, un poco triste Pero tiene una primera parte de parkour Que hay que subir una silla Bueno, es una cosa ahí súper rara No sé, a ver si me junto con los chavales Y podemos grabarlo Un poco ya más en serio Y a ver qué tal Pero... Pero vamos, que en general, pues eso Estoy... Estoy ahora bastante, bastante... Liado directamente Y entonces los tiempos libres que estoy teniendo Pues los estoy jugando con esta gente Que evidentemente pues nos juegan a Drakensan Y bueno, pues nos entretenemos con otras cosas Así que desde ya me disculpáis, ¿vale? Porque no lo estoy grabando tampoco No sé, si os mola ese contenido Pues lo subiré al canal No sé, a ver si... A ver si puedo grabar algo Tampoco... Porque es que ha grabado algunas cosillas, creo... Diego El general Chocolatina Ha grabado algunas cosillas Pero no estoy seguro de si lo va a editar O no lo va a editar Y bueno, pues cuando... Cuando sepa algo, pues lo diré Si hay vídeo por ahí Pues os paso el enlace y tal Para que lo veáis Porque la verdad que... Risas nos echamos Que es lo bueno No sé por qué los gigantes De vez en cuando Les viene resbalando completamente Lo que pase con... Con el guardián ¿Sabes? O sea, haya guardián o no haya guardián Se la pela Ya, muérete, hombre Ahí estamos ¡Uh! Esa corona me interesa, ¿eh? O sea, a ver si me interesa Me interesa, sí Me interesa Dejémoslo en eso Madre mía A tope con los objetos buenos, ¿eh? Venga, esto fuera Ya os digo, de todas formas Todo esto es para vender Lo que pasa es que Me he venido sin vender Y en este ratito He llenado el inventario Así que, bueno, pues eso Madre mía Que carrito Vale, perfecto Así que, nada La verdad es que estoy jugando Bastantes competices De counter Y... ¿Quién sabe? O sea, lo mismo Si hacemos un grupillo majo O... Echamos... Algunas partiditas Con suscriptores O algo Hacemos un par de equipos De suscriptores O alguna historia de esas ¡Uh! Informe de Saida Khan ¿Qué daba esto? Si no da velocidad de movimiento No me interesa Mmm... Vámonos Llevo 8 de 40 O sea, estas son de las misiones Estas que... Que bueno Pues un poco Lo que... Lo que comentaba antes Que a ver Está guay, ¿no? Porque está guay Porque te lo pasas bien Etcétera, etcétera Pero el problema es que Ahora mismo la expansión Como tal Pues como no estoy viendo Nada nuevo Estoy haciendo un poco Pues los mismos Los mismos mapas Y las mismas cosas Que hice con el evento Pues no le termino De sacar chicha ¿Sabéis? Vamos a volver otra vez Voy a ir a la ciudad Vendo Y así Ya de paso Descargo un poquito El inventario Y... Y vemos A ver Pero que ya os digo O sea Se me hace un poco Me... La expansión Así que... Por cierto Este vídeo Debería salir A 1080 60 FPS Así que A ver si notáis La diferencia Ah Habéis vuelto Que habéis descubierto Un informe de los Psydakas Los gigantes que mencionan De ser los cíclopes Que viven en el oasis Esas criaturas se odian entre sí Yo también tengo curiosidad Por saber que están ocultando Otro fragmento de la piedra Tal vez Voy a ver mis libros antiguos Mencionan la tradición De las piedras de los deseos Recuerdo que mi bisabuela Decía que podían ser peligrosos Y que no había que leerlos En voz alta Pero seguro que solo quería Asustarme Para que no mirara sus piedras Mientras tanto Necesito que vos averigüéis Si los cíclopes Han encontrado Uno de los fragmentos Que faltan de la piedra Ok Y 214 endermantes Muy ricos Macho La verdad que a nivel de recompensas Está muy fino el evento Bueno el evento La expansión Esto es lo mismo que esto ¿Verdad? Las puedo equipar ahí Vale Me ahorro un espacio Las azules Y la pérdida Las debería vender Pero vamos a mirar un poco Que es lo que tenemos Por si acaso ¿Sabéis? De la pérdida Si que Paso ¿Sabéis? De la pérdida Si que vamos a vender todo Y estaría bien Que se pudieran Uy Esto que tengo aquí Con todas las gemas Tengo que ponerle las gemas Tío Vamos a aprovechar Y vamos a meterle ya Una de estas No espérate Espérate Porque creo que las que tengo aquí Son mejores ¿Verdad? Son mejores estas Vale Venga Pues vamos a Vamos a vender primero Todas las azules Y las verdes Porque necesito orete Si no Cuando Cuando lleguemos Al level 55 Y quiera ponerme A A A crear objetos mejores No voy a poder Así que Así que Así que A ver Ahora mismo es todo un poco Mierda Y tampoco A ver si me entendéis De aquí a que A que lleguemos a 55 Seguro que encontraremos Objetos Amarillos Mucho mejores Objetos amarillos ¿Sabes? Bueno Me habéis entendido ¿Verdad? Venga Vamos a ver Ya ahora Fundición Más 20 A los daños Más 405 Los puntos de vida Más 236 Al valor de armadura Gano 2 puntos de daño ¿Eh? Valor de impacto crítico Aumentado en un 4,56 Los otros daños aumentados Son un 2,91 Daños aumentados En el 3, Ah bueno Estaba mejor la otra Entonces Eh Aumento de velocidad 7,61 Aumento del 10 con tal Bueno Estuvo bien Pero no Daños aumentados En un 10,23 Esto sí está bien ¿Eh? Baja el valor de impacto crítico Pero claro Pierdo Pierdo mucho En el resto de valores Así que Pasando Eh El anillo este Tampoco ¿Verdad? 16 a los daños En el resto tengo 30, 18 y 31 Nada Nada A volar Y por aquí ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo? No tenemos nada ¿Verdad? Vamos a traernos para acá esto Esto Y esto Venga ya está Vamos a ver al joyero Por aquello de Desengarzar Las gemas que tengo ahí Se las pongo a las sombreras Miramos si tenemos ya Alguna que podamos combinar Porque creo que No tengo fragmentos ¿No? Vale Nada Nada No Vale pues Vamos a combinar entonces De estas Tres Vale ya tenemos una de estas Y por aquí ¿Qué tenemos? No es interesante ¿No? Bueno Pues objetos ocupados No pasa nada No hay No hay nada interesante ahí Venga vamos a Vamos a sacar entonces de aquí Eh ¿Dónde estaban? Estaban aquí Vamos a sacar de aquí Los gemotes Este Este Y ya está Porque solamente puedo poner dos Venga yo las sombreras que llevo de normal Le vamos a meter entonces esta Esta no Esta Ahí Perfecto Very like it Vámonos al oasis Y nada Ya os digo O sea Principalmente lo que me pasa es eso Me da Me da pereza Porque es un poco lo mismo ¿No? Entonces Hasta que no empecemos a ver alguna cosilla Nueva Interesante Porque tampoco estoy haciendo CUS Podría hacer CUS Pero ya sabéis que las CUS son un poco lo mismo También Bueno de hecho no es que sean un poco lo mismo Es que es lo mismo Son los mismos mapas Lo que pasa es que con una dificultad aumentada Y Los Los mismos Todo Ya está O sea no No tiene más Ya me podían haber dado algo Los corralenas Estoy todavía en busca del brazo El colega este Así que a ver si lo conseguimos pronto No Ya te puedo ir para atrás Uff Uff Que justos Quisiera no morir Como Como objetivo ¿Sabéis? Venga ya está Perfecto Pa pa Para pam Ya vienen por aquí Vale estupendo Me encanta Me encanta cuando apunto a Parla Me cago en todo Ay Tenemos que volver a la ciudad Mil perdones Por el retrasito Pero es que me he puesto a apuntar Hacia donde no era Nada ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que volver La batalla continúa Ay Me he quedado apuntando Macho Hacia abajo Y aparte que pensaba Que tenía la La de Ventisca Ya recargada Y Nine Nine Pero nine Nine Y ahora llevo el equipamiento Jodido Vamos a repararlo Antes de De continuar avanzando Que llevo por aquí Para reparar Y así le damos uso Porque no los uso nunca Me sigue pareciendo Un poco injusto Lo del tema De que aparezcan estos pools Aquí nada más entrar Porque como te líes un poco Y te vayas hacia delante Te comes dos pools De corre arenas Que lo flipas Y vuelvo a las mismas Habrá gente que no les haga daño Pero a mí A mí concretamente Me hacen unos agujeros En la parte trasera Zona media de la espalda Es más Donde la espalda Pierde su nombre Me vienen haciendo Unos agujeros De un generoso Busca el oásis ¿Eh? El cobijo Vale Guay Así podemos completar Mientras tanto otra cosita Esa no la tenía que haber utilizado ahí He precipitado un poco Pensaba que venían más Ahí estamos Nos llevamos ahí un golpecito Pero hay bastantes pelotas de vida Por el suelo Así que Salvable Cuando se me pegan aquí demasiado Tío me da mucha rabia Porque ya no puedo utilizar la bola Ya está demasiado pegado Para utilizar la bola ¿Veis? Y si no fuera porque Cada vez que atacan Se paran un poquito Y tienen luego después Ahí como un No sé Como una especie de Cosa rara Que miran luego después Hacia atrás Esperamos que si no fuera por ese par de detalles Ya sabéis que nos íbamos a ver Pero bastante jodidos ¿Eh? Porque como los correarenas Funcionarán nada más Que pa'lante, pa'lante, pa'lante Iba a ser un flipe Podríamos meterles por aquí Un poquito de percusión Ahí está Para perfundirles un poquito El alma Y percutirles el culo Y si te vas aquí Dos segundos antes Hubiera estado Mejor lo de irme Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Aguantamos bien Me voy a dispararme Ya sea, aunque me diera Me daba igual Porque ya Me daba para regenerarme Así que Ni tan mal Este es el cobijo Se supone, ¿no? Madre mía Madre mía Se me acaba de liar Uf Madre mía De verdad que cuando se me juntan los pulls Eso Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Porque me veo que vienen demasiados Hacia mí Venga, hay otro cíclope allá arriba Vamos a por él La verdad que me he podido bajar ya esto un poco Porque estoy Cociéndome Me estoy haciendo el papillote En mi propio jugo Que la verdad que hace Ahora mismo Un tiempo de mierda Pero de mierda auténtica En ciudad real Madre mía Qué carrito ahí, eh Qué línea Un pinchito Que acabamos de hacer Está haciendo un tiempo de mierda Un viento Asqueroso O sea, yo que sé No Vete, 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 vete Vale, aguantamos Aguantamos Ya está Ya está, ya está Por favor No pensaríais que iba a morir así Soy especialista En ese tipo de muerte De vez en cuando os prometo Que hago por ahí Unos lanzamientos Que digo No puede ser O sea, cómo puedo estar disparando allí Pues sí Venga, ahí perfecto Pelotas de vida Gracias Ya está Y nada Y eso Y está haciendo un tiempo de mierda Espectacular En consecuencia En la comunidad En la que yo vivo Pues ponen la calefacción Como si no hubiera un mañana ¿Sabéis? Ahí está Gracias por volverte ¿Por qué me dispara a mí? Ah, vale Maravilloso Maravilloso No le hace efecto Cago en la puta Venga, vale Venga, coño No me jodas, tío ¿Cómo es posible? No esperaba que me matara un golpe, eh Esperábamos ni de lejos Además Ni de lejos Esperaba que me matara un golpe ¿Pero qué hay Que no me mate de un golpe? Tristísimo Tragaco de café Y a seguir Venga, primer pull Vamos, amigos Que os estoy esperando No quiero imaginarme Lo que tiene que ser esto En una dificultad mayor, eh O sea, porque ahora mismo Lo estamos haciendo En plan Super básico Nivel normal No hacía falta Lanzar ahí la ventisca, eh Me he dado cuenta Un poco después Pero no pasa nada Tampoco es una cosa Que sea Una gran pérdida ¿Sabéis? A no ser que te pase Como ahora Que te encuentres con Tres pulls De golpe Que en ese caso Te acuerdas Claro que sí Vale Ya está Perfecto Pues me ha matado Básicamente porque He tanqueado el daño O sea, porque no sabía Que no Que me iba a matar de un golpe Si llego a saber Que me he matado de un golpe No me quedo tanqueando el daño Ni de coña Vamos, me voy de ahí Pero rapidito Pero pensaba Digo, va Me da un golpe Pero me da tiempo A reventármelo ¿Sabéis? Unos cojones Dios Se me va a ligar, eh Que no me enganche ahora Con nada Ni salticos Ni leches Ni nada Porque me revienta, eh Aparte que viene uno Ultra motivado Por detrás Venga, ya está Ya está Aunque sea tiramos Para atrás Me da igual ¿Sabes? O sea Aunque perdamos Aunque perdamos Enemigos ¿Sabéis? O sea Ya iremos a por ellos No pasa nada Si total Siguen aquí No fallan A su cita ¿Pueden disparar A través del cactus? Uno sí El otro no ¿Verdad? Ok ¿Veis? Es que este estaba Ultra motivado Y ojito con él, eh Porque Hace más daño De lo normal Ahí estamos A pastar Compañero Uff Recojamos todo esto No sé cuántos rollos Te la llevo Doce Doce Pues que Estas son las cosas Que dices Vale, vamos a ver Ponme una misión Pero tampoco me castigues ¿Vale? Porque es que El problema es que Hay algunas misiones Que parecen un castigo Más que Más que una misión Nos falta un Cíclope Así que yo creo Que vamos a ir A por el de arriba Simplemente Por Por el tema De De la venganza ¿Sabéis? Tu 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 Tum Venga Quítate de ahí Con la leche Estoy comiendo Daño para aburrir Tío Venga Fuera Como venga Una flecha Mal tirada Me da Venga Ahí estamos Podemos Seguir subiendo Maravilloso Vale Este si Si hay que ponerle Algo delante Porque si no Esos rayitos Ojito Para tu casa Apañado Uff Quisiera quitarme De aquí Antes de que Empezaran a llover Las leches De verdad Corre 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 Vamos a encargarnos De este Que no siga Estorbando Ahí Perfecto Y ahora ya podemos Terminar el pool Hemos completado Misión Así que Para mi Todo correcto Por mi parte Correctísimo Me está escribiendo Por aquí Rapero Un dos tres cuatro Y asesina mexicana Que creo que era el mismo Si mal no recuerdo Son dos cuentas suyas Así que te mando Un saludito Máquina Pero estoy Grabando Pero saludito Para ti Hola ¿Qué hace? Grabando Ya tú sabes La verdad que da gusto Cuando tiras La habilidad esa Y de pronto Explotan todos A tu alrededor Bueno Bueno pues tenemos Una de hablar Con Soraya Que yo creo Vamos a ir a hablar Directamente con ella Porque No tengo Tampoco mucho O sea Hay para matar ¿No? Pero como tenemos Que venir más veces Seguro Pues aprovecho Y voy completando Mientras tanto La otra misión Son como la misión Del manto Pero son misiones Normales Me encanta Así que habéis derrotado Algunos cíclopes Pero no habéis descubierto Nada Habéis luchado Con su líder Anacor Los cíclopes Lo dejan de pensar A su cabecilla Le dejan lo de pensar Ah vale Joder Le decía yo Digo Me suena un poco extraño Eso Puedo estar bien La máscara de esta O puede ser un mierdazo A saber Anacor sabe todo lo que ocurre En su clan Y dirige cada una De sus acciones Pero se rumorea Que solo se muestra Ante quienes ve Como enemigos dignos Muchas criaturas De por aquí Dejan que los más fuertes De entre ellos Defiendan sus territorios No se lee Tío Bueno Pues Vamos a ir a ver A Anacor Anacor Skinwalker Ay Venga Es Skywalker Vale Pero ya que no es Anakin Tampoco Pues Skinwalker Camina pieles Derrota a todos Los enemigos En el oasis En Piviride Me parece muy bien Una misión De esas entretenidas Limpiar un mapa Completo Maravilloso Venga Vamos a quitar esto Y todo esto Evidentemente Sin morir Claro Venga Que solamente Nos quedan 277 enemigos Esto está hecho Chicos 268 ¿Quién dijo miedo? Venga Vamos un poquito De distancia Con ellos Así Nos da tiempo A nosotros También a esquivar Que dice Primo Más 250 428 Ataques Daño A test de objeto Aumentados En 54 Con 40 Creo que no Eh I suppose No No Es un No 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 Bastante grande Además Es un No 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 Demasiado Grande Porque sigue siendo A dos manos Aunque ganaría Un encaje Pero Es que De un 135% Que tengo con el otro A A un 50 Y tantos Por ciento Solamente De mejora de daño Y sigue siendo Dos manos Si eso me lo diera Un arma A A una mano Pues Claramente Me quedaba con ella Pero No es el caso Venga A full Ahí con Con este Tanqueamos Un poco Ese daño Si podemos Tanquearlo Y ya está Prosigamos La verdad Que prefiero Las partes En las que Ya no hay Correr en A testos No 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 El teleport Del demonio Que no estaba cargado Uy Pues tengo que tirar Andermantes Voy a coger 40 Es que Si no se me resetea El mapa Y no tengo ganas De que se me resete Que putada Tío No tenía teleport Lo acababa de tirar Me he dado cuenta Tarde Y es que he visto Todas La flecha Viniendo hacia A mí Y ha sido Como Ya está Estoy muerto Nada ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida De todas formas Los Andermantes Eso los Los recuperamos Rápido Creo yo Quítate al Corra Arena Dios Tío Es que Cuando veo Todas las flechas Así que vienen Hacia a mí Es como Ya está Vale ¿Qué es esto? Rollo de tela Ok 14 de 40 Me van a hacer Con el rollo de tela Me van a hacer Un nuevo manto ¿Sabéis? A ver Cuidadito Que viene uno Enfada Ya si le hubiera Calzado Un poquito Al Al pavo este Hubiera estado Muy worth ¿Qué pasa? ¿Por qué aguantas Tanto de pronto? Voy a meter un poquito Con las otras Venga Perfecto Ya está Si tengo que tirar Un poco azules Tiraré un poco azules El caso es No No estresarnos Con los pulls Tampoco No sé cuántos me quedan Por cierto No lo he mirado Venga Perfecto ¿Cuántos quedan? 190 Solo Toneguitas Ahí Perfecto ¿Habéis visto eso? Que me estaban esperando ya todos Haciéndome la conga Que mal le he tirado Tío Venga Otro poquito Por aquí Vamos a empezar A darle ya a este Que nos lo quitemos De en medio Que no tengo ganas De tener Por ahí A revolucionados De la vida Vale Esto está 159 Todavía No está mal Me lo tanqueo ¿No? Bueno No te creas tú Que tampoco tanto ¿Eh? Oh Gracias Me pican las narices Ahora Me cago en todo Tengo un pelillo O algo por ahí Que me está incordiando Dale ahí Dale ahí Dale ahí Quítate Vale Perfecto Ya está Ha salido bien Ha salido bien Ha sido buena esa Mira que ya nos quedan menos Brazo Mira Hemos encontrado el brazo Del colega este Ahora nos pedirá Que le traigamos una pierna O alguna historia de esas 133 quedan Nos queda todo A la derecha Allí hay cíclopes ¿Eh? Ojito Bien Ya tienes brazo Qué mal veo Las cajas estas Tío O sea No que la pea mal Porque no me gusten Sino que No Que no Que no la peo No la distingo En el ambiente Nos vamos a ir a un vídeo Un poco largo Pero yo que sé Ya que llevo unos días Que no estoy subiendo nada De Dragon Sun Pues creo que es lo justo Que por lo menos Hagamos un vídeo Aunque lo tengáis que ver En un par de veces Pero no pasa nada A ver Para eso están ¿No? A no ser que me eliminen La cuenta Los tenéis ahí Para verlo Las veces que necesitéis Así que Perfecto Venga Seguimos para arriba 119 Esto Esto ya está Done Nos falta poquito Best Bolas Ever Acabo de tirar Aguento Ahí estamos Como me gusta Cuando suena A A Reventón Venga Nos hemos bajado A 109 Maravilloso Esto nos quedan 10 pulls Más o menos Calculadlo Y con todo lo que tenemos Por el suelo Podemos hasta tanquear Y todo Un poquito Mínimamente Pero podemos Vale Un poquito para atrás Y susto A ver si hemos tenido suerte Nos hemos quitado Unos focos de en medio Al menos Uh Viene un enfadado Vale Perfecto No Quítame todo eso Me encanta Cuando cliqueo Donde no debo Ya puedo avanzar ¿Qué pasa? ¿Cuántos ciclopes Estos hay? Dios No sé si eso Me hubiera matado Pero Ojito 70 7 pulls Calculo Ah no Hemos bajado 68 Uh Madre mía Esto va a terminar Antes de lo que esperaba Esta vez no lo puedo lanzar Con esa habilidad Ahí estamos No sé cuánto me acabo de quitar Pero me he quitado unos pocos Ahí vamos Viene un enfadado Tío Es que No lo entiendo ¿Por qué pasan De esa manera Del guardián? No lo entiendo Ay Tengo nada más que Una unidad Que me sirve Para evitarme Ese tipo de sustos Y no la atrae Maravilloso Ay ¿Por dónde va el recuento? ¿Cuánto queda? Tiene que quedar poco ¿No? Calculo yo El EBS Tiene que estar ¿Cómo se llamaba? Ahí vi Era el esqueleto El otro El Anacor Anacor Skinwalker El elegido The chosen one No quiero lanzar ahora La La aniquilación Por si la necesito Ahora rápido Para el boss Ese Porque vamos Esto tiene que estar Ya a puntito ¿No? 23 Quedan Venga 10 Ha tenido que bajar otro poco ¿No? 7 6 5 3 Como sigamos así Me paso el mapa 1 Voy a recuento raro Está haciendo esto ¿No? Vale Pues Los he derrotado Oh Derrotado a todos Derrota a Anacor Vale Anacor está al otro lado ¿No? Ok ¿Y ahora qué pasa? ¿Que van a empezar a salir Monstruitos por el mapa ¿O qué? Voy a ir a pata ¿Eh? Por no jugarme la novedosa Que me quede encerrado Con algún pool Que no tengo ganas Venga Vamos para arriba Bueno Bueno Mientras que sea en este plan Yo lo firmo ¿Eh? Que sea simplemente Unos cuantos guerrericos Y tal Que con esto Todavía me puedo hacer Si ya empiezan a venir campeones Ya me empiezan a tocar Un poco más los pies Y si vienen enfadados Más todavía Y si son inmunes Más todavía Esto le pasa como a Aracna Aracna también era Era inmune Cuando Cuando se ponía Así de enfadada Ya está Ya se te ha pasado El enfado ¿Ves cómo no era para tanto? Si se te pasa pronto Si no eres tan malo En el fondo Se te pasan los enfados Prontito Venga Vamos por aquí Solamente hay Guerreros No sé si os habéis fijado Pero no hay arqueros Ahora Por alguna razón Que desconozco Y para el boss Me voy a poner azules Laika Boss Ahí viene Por ahí están saliendo cositas Que habrá que tener cuidado Con ellas Venga 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 Anacor Uff Quítate de ahí Ya está ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo el mapa? ¿Por qué está todo el mapa? ¿Sí? Tengo que tirar algo Tirar algo Lo que sea Vale Ya tengo el fragmento de la piedra Vamos a tirar otro de estos Cogemos eso Y Nos vamos A ver Ya ha desaparecido todo Vamos a mirar por si acaso Hubiera caído algo Pero vamos Me imagino que no Simplemente lo de la piedra Yo pensaba que me iba a tirar Un único o algo Tío Yo que sé Me acabo de matar a un boss Me ha gustado No ha estado No ha estado mal Por lo menos tenía alguna mecánica graciosa Porque está mal Lo de las áreas esas Y tal Ha estado chulo Pero es que Me hacen falta Muchos más de esos Pero me ha gustado Está bien Por lo menos No es el típico Simplemente que tiene Las habilidades típicas Y hay muchos campeones de esos Así que ha sido un boss Chulo Greetings My friend Que Anacor Tenía la segunda piedra Ja ja Ni los Seidakhan Pudieron hacerse con ella Estoy impresionada Daiminium Bueno he encontrado algo interesante En los registros de mi bisabuela El templo de la agonía Se construyó con un deseo muy potente Y después se dividió en tres partes Para impedir que se echara a perder la bondad No sé cómo interpretar esto Se construyó con un deseo ¿Acaso enterraron piedras de los deseos? Esos muros de los que habla la piedra Quizás se refieran al templo Es el edificio más antiguo De los que levantaron los humanos Con sus propias manos por aquí Y mi bisabuela También lo mencionaba Deberíais ir allí A ver si encontráis un tercer fragmento De la piedra Bueno Pues seguimos derrecaderos Vale Lo voy a dejar por aquí Porque ya hemos conseguido Completar bastante De lo que teníamos ahí Y me faltan todavía Fíjate 23 rollos 23 rollos Es que es una burrada tío Entra en el templo de la agonía Maravilloso Pues ya podemos ir a otra zona Así que Ni tan mal Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!